El cielo se une a nosotros cuando elevamos alabanzas a nuestro Dios. Terminó la semana, los días pasan. Pero siempre esperamos con ansiedad este día. Este día que pasó fue la víspera del Día del Señor. ¿Cuántos están contentos porque es el Día del Señor? Señor, queremos de una manera muy especial enviar un saludo a los que nos están viendo desde sus casas, a través de la televisión en nuestra región y también los que nos ven a través del Internet o cualquier otro dispositivo que tengan o en sus dispositivos, alabado sea nuestro Dios, les mandamos un cariñoso saludo desde aquí. Y confiamos que el mensaje de esta noche también llega a sus corazones. Aprovecho la oportunidad también para saludar a mi madre, que es de las que, por su edad, ya desde su sillón, puede mirar el culto de adoración a nuestro Dios. Y así a muchos de otros hermanos y hermanas que están impedidos de venir, que tienen la fortuna de poder adorar a Dios también desde sus casas. Nuestra época aquí y allá está marcada por la inseguridad, el temor, la frustración y el desencanto de los gobiernos. Y esto es algo global, no es solamente algo que sucede en nuestro país. El pesimismo cunde como un virus que todo lo infecta, pues en lo social, en lo político, en lo ecológico y en lo religioso, se vive una hora de incertidumbre. Hay quienes buscan, sin embargo, desenfrenadamente el conocimiento, la popularidad. Están buscando, no solamente ser populares y ser famosos, tratan de sacrificar y gastar sus vidas en todo esto. Y no se dan cuenta que por los fenómenos que tenemos hoy, ecológicos, naturales y sociales, repentinamente se puede perder, ¿qué? Todo. Por eso decimos que es efímero. Porque de pronto, las personas que han acumulado riquezas por una bancarrota económica, pueden quedarse en la calle. Otros, de pronto, pierden su popularidad. Y en medio de todo este caos que hay en nuestro mundo, la pregunta es, ¿qué se puede decir de nosotros como cristianos? Estoy mirando aquí, esta noche, no sabía que iba a tener este privilegio de dirigir la palabra, no solamente a nuestra familia universitaria, a nuestros hermanos de esta iglesia, a un grupo especial que está aquí entre nosotros. ¿qué va a hacer de su fe dentro de 15 o 20 años? ¿Saben por qué lo digo? Porque cada vez me encuentro más y más con jóvenes adventistas del séptimo día que estudiando en las universidades no adventistas, cuando suben a cursos superiores, pierden la fe. El otro día me puse muy triste de una señorita que en su iglesia muy fiel cristiana, participante, líder en grupos pequeños, por sus estudios, por su superación, viajó a la Ciudad de México para no solamente hacer una maestría, sino un doctorado en ciencias químicas. Pero hoy ha perdido su fe en Cristo Jesús. Otro joven también de un hogar adventista que no solamente ha adquirido grados de estudio, sino también buena posición en trabajo. Cuando convivimos con él nos dice me gusta esta familia, podemos conversar de lo que quieran, pero no hablemos de Dios. Por eso digo que en medio de este caos, ¿cuál es nuestra situación como cristianos? Como adventistas del séptimo día. Porque un adventista del séptimo día espera nuevos cielos así que y no va a la tierra. A unas distancias de aquí está un cuerpo tendido, inerte, un hermano de la fe nuestro ha sido llamado al descanso. Y fuimos a visitar a la familia, le dimos un abrazo de aprecio, hay lágrimas, pero hay esperanza. La familia dice pronto vendrá Jesús y cuando él venga los muertos en Cristo ¿qué? ¿resucitarán ¿qué? Resucitarán primero. Esta noche en este culto familiar porque así lo acostumbramos aquí como familia, somos una familia grande, quiero poner a su consideración un episodio bíblico que debe traernos ánimo, fe y confianza. San Mateo capítulo 14 por favor la lectura bíblica porque se nos leyó pero algunos no abrieron su biblia no importa si es tu dispositivo busca ahí el pasaje San Mateo capítulo 14 versículo 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud sigue diciendo despedida a la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy ¿qué dice? no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres ¿qué cosa? hijo de Dios este episodio en la vida de Jesús ocurrió más o menos el año 30 de nuestra era este episodio de la vida de Jesús está registrado por San Mateo que es más completo en su relato San Marcos y San Juan interesante que San Lucas que investigó más para escribir su evangelio no lo registra al estudiar este pasaje bíblico encontramos que había sucedido algo muy interesante antes de este incidente Jesús estaba predicando y se juntaron más de 5 mil personas los discípulos estaban preocupados ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? el maestro preguntó ¿alguien traigo de comer? a los niños les gusta esta historia ¿no? que había un muchachito que llevaba ¿qué? unos peces y unos panes una vez una vez yo he predicado dije que llevaba 5 peces y 2 panes y al revés y tomando eso el señor lo bendijo y con eso alimentó ¿a cuántos? díganme iglesia ¿a cuántos? a 5 mil sin contar ¿qué? a las mujeres y a los niños wow qué grandios y los galileos que eran los más revoltosos en el reino judío hacia Roma estaban felices por este milagro y dijeron este es el Mesías con este vamos a poder alimentar a nuestros ejércitos con este vamos a poder sanar a nuestros soldados heridos él es el rey es el Mesías es el enviado es nuestra esperanza es nuestra liberación y entonces vino la animosidad de en ese momento proclamar a Jesús como el rey de los judíos Jesús se dio cuenta el más eufórico era un discípulo llamado Judas y no solamente era el más eufórico él convenció a sus compañeros les dijo ahora es la oportunidad este es el momento pero cuando nosotros leemos el versículo 22 del capítulo 14 de San Mateo la versión de Jerusalén lo expresa mejor lo traduce mejor lo expresa mejor de acuerdo al texto griego dos palabras griegas no las voy a traer delante de usted no tiene caso pero la traducción correcta es inmediatamente los obligó eso es lo que dice inmediatamente los obligó e hizo que sus discípulos entraran ¿dónde? ¿dónde? en la barca y le dijo se me que se me van porque Jesús no quería ser conocido como un rey terrenal no quería tampoco que se interrumpiera su misión de dar su vida para salvarnos del pecado los planes de Jesús eran muy diferentes a los planes terrenales materiales horizontalmente veían los discípulos solamente un reino en este mundo y por eso les habló con autoridad el deseado de todas las gentes nos dice que el maestro les habló con autoridad que no pudieron resistir y se subieron inmediatamente caminaron inmediatamente hacia la playa para subirse a la barca pero ¿qué creen que pasó? siguieron platicando y Judas era el más eufórico y empezaron a dudar ¿por qué nos manda de regreso? ¿por qué desaprovechamos esta oportunidad? este es un momento importante este momento es clave y nos manda que nos subamos a la barca y que vayamos al otro lado nos vamos a ver con él allá en Bethsaida allá del otro lado del lago del otro lado del mar mar de Galilea al norte de Judea y empezaron a dudarse acaso él era el Mesías se sintieron frustrados se sintieron decepcionados y saben que hicieron retrasaron su viaje de acuerdo al relato bíblico ¿qué hizo Jesús cuando despidió a las gentes? díganme ¿qué hizo Jesús cuando despidió a las gentes? se fue ¿qué? subió al monte ahora ustedes están aquí cuando nos encontramos con un amigo usualmente nos pregunta oye ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué respondemos cuando nos preguntan oye ¿cómo estás? ¿qué decimos? bien pero la pregunta no es ¿cómo estás? la pregunta debería ser ¿cómo te sientes? pero casi nunca nos preguntan ¿cómo te sientes? yo los veo aquí todos muy bien hemos venido aquí para adorar a Dios pero ¿cómo estás? ¿cómo está tu vida? ¿cómo te sientes? es muy confortante saber que Jesús siempre está intercediendo por nosotros mientras los discípulos estaban luchando con sus frustraciones con su desencanto discutiendo entre ellos acerca del reino mesiánico de Jesús Él subió al monte dice la escritura que estaba solo y que ahí estuvo ¿qué? en oración pidiendo a su padre que le ayudara en su misión pidiendo por la incredulidad de sus discípulos y hoy también ninguno de nosotros tiene que desesperar porque Jesús está en el santuario intercediendo por nosotros primero de Juan 2 1 hijitos míos estas cosas os escribo ¿para qué? para que no pequeños pero Él sabe que somos débiles que somos flacos y que muchas veces nos equivocamos que pecamos sin querer muchas veces sin intención pero entonces Él nos asegura que no quiere que pequemos pero si alguno peca ¿qué nos asegura? ¿qué dice? abogado ¿qué? tenemos para con el Padre a Jesucristo nuestro abogado nuestro intercesor que se preocupa por no como estás sino ¿cómo qué? ¿cómo te sientes? esta noche este sábado al inicio este relato presenta ciertas expresiones de Jesús para nosotros en este tiempo en medio en medio de todo el caos y todo lo que está pasando y de incertidumbre Él nos dice tengan ánimo tener ánimo ¿quién es Jesús para ti mi estimado hermano mi estimada hermana distinguido estudiante quizá te encuentras en la preparatoria y estás soñando tienes sueños acerca de qué carrera vas a seguir en la vida o hermano estarás pensando cómo le voy a hacer para el siguiente curso escolar que se avecina para pagar la colegiatura qué voy a hacer este verano quiero formar una familia las familias hoy fácilmente se desintegran será que voy bien no quiero que eso me pase el Señor les dijo súbanse a la barca e inmediatamente pasen por el agua se tardaron se empezó a hacer noche se subieron a la barca y en cuanto se alejaron de la orilla de la playa vino una fuerte ¿qué? una fuerte ¿qué? tormenta la sol el mar se agitó el viento era tan fuerte y contrario que tuvieron que bajar las velas ya no nos vamos a impulsar por las velas dijeron nos vamos a impulsar ¿por qué? por los remos y no es lo mismo que un barco se mueva por la fuerza del viento que tener que remar y remaban y remaban ¿y qué pasaba? avanzaban muy poco lo que tenían que haber hecho en su travesía en una hora les estaba llevando ahora ya más de seis horas casi eran ocho horas casi eran ocho horas pero ellos tenían que remar y remar eran hombres de mar eran pescadores pero ahora veían su vida amenazada por la muerte de pronto de pronto todo cambió su cosmovisión terrena sus aspiraciones todo eso se fue de su mente ahora estaban en medio de la tormenta desesperados olvidaron todas sus pretensiones su frustración y su disgusto y sus desacuerdos y de pronto vieron que alguien se adelantaba más veloz que su barca en medio de los rayos de los truenos y de la tormenta y entonces dice la escritura que gritaron se espantaron y dijeron ¿qué? ¿qué gritaron? ¿qué dijeron? un fantasma ellos eran judíos por supuesto que no creían en los fantasmas pero era el pensamiento ¿qué? popular y dice un dicho que el que anda con lobos se enseña ¿no? y ellos de alguna manera también tenían eso en su mente y por eso dijeron un espectro un espanto un fantasma pero entonces escucharon una voz que les dijo ¿qué cosa? ¿cómo les dijo? ¿tengan qué? tengan ánimo lean en su Biblia el 27 si no mal recuerdo ahí está ese versículo deben tener en su Biblia el 14 versículo 27 tener ánimo yo soy ¿qué dice? ¿no qué? no temáis no sé no sé en qué situación ustedes están aquí ni tampoco le pedí al cielo que simula una tormenta como la que está cayendo en este momento eso lo hace el Espíritu Santo y Dios no nosotros pero él le dice no temáis no temáis tener ánimo lo primero lo primero que esta noche nos dice el Señor en medio de todo es que no debes de tener temor de verdad crees en él bienvenidos todos los que están esta noche aquí porque en esta universidad hay valores hay principios hay una filosofía de la vida muy diferente a lo del mundo y ojalá los que vinieron se hayan enamorado de esta universidad y se sientan motivados por la gracia de Dios a determinar venir aquí para poder prepararse no solamente para ustedes mismos y su bienestar sino para servir a la humanidad y servir a Dios yo los invito porque hace 60 años gracias a la visión de mi madre y de mis pastores me enviaron a un colegio adventista en Chiapas y llegué con una mano por delante y otra por detrás contador usted que sabe de dineros y Dios hizo el milagro en mi vida no solamente para ser un pastor mis demás hermanos siguieron mis pasos gracias al ministerio del pastor Matías Soto llegaron aquí mis hermanos y también son siervos de Dios y le han servido al Señor no les estoy hablando de historias les estoy dando mi testimonio cuando el Señor te dice ten que cosa ánimo yo les digo en esta ocasión tengan por favor ánimo la multitud quería ser los reyes la multitud quería intentar llevarlo contra Roma me buscan por los peces y el pan una vez les dijo hay algo más allá de lo material cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones por eso esta noche mis amados quiero invitarles a no mirar lo que nos rodea levantemos la vista y miremos por favor aquel que nos dice estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo porque en Jesús somos más que vencedores por eso en su palabra el Señor nos invita y nos dice que quiere que nos unamos a Él que nuestra ancla sea a Él nuestra estrella guiadora será Él nuestros ideales se fundamenten en Él y que tengamos ánimo para enfrentar la vida con sus luchas con sus desafíos yo he visto hermanos con un diagnóstico terrible hace poco despedimos a uno como hoy estamos despidiendo a nuestro hermano cortez en la capilla de teología pastor me dijo tengo tengo cáncer un cáncer en mi páncreas y voy a morir pero no tengo miedo porque Jesús está conmigo ten ánimo no sé cuál sea tu situación pero ten ánimo pero el Señor no te dice solamente ten ánimo el Señor te dice esta noche no temáis ya dijimos que en medio de la tempestad los discípulos temieron perder su vida pensaron que eran sus últimas horas por eso cuando vieron el fantasma gritaron aterrorizados pero cuando escucharon la dulce voz de su maestro su voz era inconfundible y se sintieron muy animados cuando les dijo no temáis como te sientes como viniste hoy a la iglesia traes remordimiento orgullo por no pedir disculpa acaricias algún pecado como te sientes esta tu vida como una barca zarandeada de aquí para allá estas entre nosotros pero hay agitación en tu vida y en tu existencia te parece que estas remando con todas sus fuerzas y no avanzas piensas que tus sueños son inalcanzables yo quiero decirte estimado hermano hermana joven señorita que esta noche es tu oportunidad porque Jesús está aquí y está aquí para decirte no temas de quien de quien eres discípulo de un fantasma o de Jesús Jesús es real que dije que dije no no díganmelo con convicción así como lo estoy diciendo yo Jesús es real amén amén gloria a Dios Jesús es real no es un fantasma no es una idea no es un invento no es como dijo Freud un superman idealizado o como dijo Ángel un filósofo del siglo pasado Dios es una invención cuando el hombre no podía explicar lo que era el rayo y el trueno pero yo les digo esta noche que Jesús es real y que el está aquí entre nosotros que esperas de ese Dios real que te prospere económicamente en extremo donde fijas tu mirada quien dirige tus metas y tus sueños acaso te sientes frustrado estas pasando por una serie de dificultades inexplicables peligra tu hogar hay rebeldía entre tus hijos no vas bien en tus negocios es tu vida un mar de dudas no ves posibilidades Jesús en tu barca calma la tempestad Jesús en tu barca calma los vientos contrarios Jesús en tu barca trae paz trae seguridad trae optimismo para tu vida de ese Jesús te estoy hablando en esta noche escucha su advertencia escucha lo que Jesús nos dice a todos los adventistas en este día en este lugar a través de su palabra entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas San Lucas 21 25 el 26 en medio de todo este caos que el Señor te dice yo soy no tienes por qué temer esa expresión yo soy estimados jóvenes estimados hermanos es una expresión reverente es una expresión divina es una expresión santificadora porque cuando Moisés vio la zarza ardiente y la shekinah que era la gloria de Dios y de su presencia cayó como muerto y el Señor le dijo quita tus sandalias porque el lugar donde estás que el lugar donde estás que es santo pues el campus de la Universidad de Montemorelos también es un lugar santo porque aquí está la presencia de Dios yo te quiero invitar para que tú vengas y en este lugar tu vida sea santificada no quiero decir que cuando hablo de que tu vida sea santificada es que nunca vas a pecar o nunca te vas a equivocar no nosotros somos santificados por decreto divino no porque seamos santos pero él nos dice que nosotros somos santos porque así decreta la vida de aquel que su corazón se inclina a Jesús el gran yo soy liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto el gran yo soy vino humanizado a este planeta y dijo a las multitudes yo soy el pan de vida yo soy el agua de vida yo soy la verdad yo soy el camino yo soy la verdad el camino y la vida y esta noche él te dice que si tú no aceptas él como tu Dios tiene una promesa para ti dice la palabra de Dios San Juan 10 10 yo para esto he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia porque el Señor te puede sanar no solo de una enfermedad física él te puede sanar de todo a todo de tu carácter de tus dudas de tus pecados de tus temores y lo único que tienes que hacer es comprometerte con él no tienes que tener temor Abraham fue declarado el amigo de Dios y por lo menos he leído en su vida que dos veces mintió David declarado que tenía un corazón conforme al corazón de quien de Dios ay por ahí tuvo su detalle con una dama y con su esposo a quien mandó a asesinar es bueno Dios es bueno Dios díganme es bueno porque a pesar de nuestras flaquezas de nuestras dudas de nuestros errores de nuestras equivocaciones hermanos él nos ama lo único que quiere es que nuestro corazón se incline hacia él él nos comprende él sabe que fallamos pero esta noche está aquí para decirnos no temas de las acusaciones del enemigo porque yo estoy intercediendo por ti en el santuario celestial él subió a orar al monte por sus discípulos desde allí nos miró que estamos luchando con las olas y vino para ayudarlos y en medio de aquel drama tuvo un valiente llamado ¿cómo? ¿cómo? Pedro y cuando le vio y lo conoció dijo ah señor yo sé que eres tú manda que yo camine sobre las aguas y descendió de la barca y comenzó ¿qué? y comenzó ¿qué? a caminar sobre las olas sobre el mar algo sobrenatural y a Pedro se le dio ese don sobrenatural de poder caminar ¿sobre qué? sobre las aguas y mientras miraba Jesús todo iba bien es lamentable que de pronto miró al viento las olas la tormenta y dice la sierva y dice la sierva de Dios que miró a sus compañeros y les dijo ¿qué pasó? lo que no se podía y entonces comenzó ¿a qué? a hundirse y cuando comenzó a hundirse vio otra vez la muerte muy cerca de él y exclamó señor ¿qué? sálvame y ese grito de desesperación recibió una respuesta inmediata el señor extendió la mano lo levantó y caminaron los dos sobre el agua hasta que entraron de nuevo a la barra ¿cuál es tu grito en esta noche? dile señor dame los medios para venir a estudiar a la universidad de Montemorelos es una universidad cara no, no es cara es carísima pero así era en mi tiempo así era en mi tiempo y saben en qué trabajaba mi papá tenía una imprenta en la noche imprimía dólares para mandar a pagar nuestra colegiatura mi padre andaba empujando un cartón de paletas vendiendo en la calle de paletas por cada peso de paletas que vendía le pagaban 20 centavos trabajaba de sola solo para ganar 100 pesos tenía que alimentar a mis hermanos pero yo estaba en un colegio cristiano porque cuando tú dices señor sálvame él viene a tu auxilio y te salva porque él tiene todos los recursos del mundo yo no sé cuál es tu situación por el otro lado mi hermano y mi hermana no sé no sé por qué apuros estás pasando no sé cómo está tu vida cómo está tu salud pero yo te aseguro una cosa cuando tú clamas a Dios él viene a tu auxilio ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo han probado? sí sí hermanos dan testimonio que el señor les ha venido en su auxilio claro que sí mi hermano le levantó la mano con un sin entusiasmo gloria sea al señor señor sálvame y al instante el señor lo sacó del agua porque Dios es bueno y para siempre su misericordia por eso esta noche te dice en Josué capítulo uno versículo nueve ustedes lo saben a ver si me lo pueden decir mira que te mando que y seas que no temas ni desmayes ¿por qué? ah porque yo soy hijo de tu Dios que voy a estar contigo por donde quiera que vayas que vayas es bueno Dios cumple sus promesas claro por eso esta noche él te dice ten ánimo no temas no mire las olas no mire la tempestad por favor mira Jesús que dije por favor que mira Jesús Isaías 41 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y Dios cumple sus promesas pero antes que te vayas a dormir quiero darte a través de la palabra de Dios un levantón si un levantón ¿saben por qué? porque no todas las personas Dios las hizo guapas como el que está adelante de ustedes pero bueno ese es el problema de Dios algunos de pronto se sienten feitos otros se sienten sin posibilidades otros ven puras murallas ven a las olas ven a la tempestad ven los muros pero miren lo que dice Isaías capítulo 43 versículo 1 léanlo por favor todos búsquenlo búsquenlo en su Biblia ahora no sean flojitos búsquenlo en sus dispositivos hermanos háganlo en su Biblia por favor nos acostumbramos que todos nos ponen en la pantalla verdad pero no hay que leer nuestra Biblia a ver hermanos jóvenes hermanos allá arriba también porque la iglesia los de arriba también son de la iglesia Isaías capítulo 43 vean lo que dice que hermoso pasaje ahora si dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel Dios es tu creador Dios es tu formador oh Israel no temas porque mis hermanos porque yo que yo te redimí no temas te puse que cosa nombre que dice el Señor adiós complejos por favor ¿quién es tu creador? ¿quién es tu creador? el rey del universo ¿quién es tu formador? el que dijo y fue hecho el que mandó y existió el que es dueño de todo el universo ese es tu formador y cuando te metiste en problemas ¿qué hizo? te redimió pagó tu deuda y te sacó de la cárcel y dejó a Lucifer plantado porque Dios tiene el poder de cambiar y transformar tu vida te redimió y luego ¿qué más hizo? ¿qué más hizo? te puso ¿qué? nombre tú eres un hijo de Dios eres una hija de Dios vales mucho y entonces el Señor hace una tremenda declaración dice mío ¿qué? eres tú por eso no mire las olas no mire la tempestad no mire los obstáculos no veas el viento no veas la tormenta no veas la lluvia no veas los rayos mira a Jesús porque solamente en Cristo no solamente hay salvación hay solución a todos nuestros problemas esta noche reitero que Jesús está aquí Él es la barca de la salvación Él es nuestra única esperanza no es un fantasma Jesús es real ¿quién es Jesús para ti? quiero que lean conmigo nuestra lectura el fundamento de nuestra de nuestro estudio San Mateo capítulo 14 el versículo 33 por favor San Mateo capítulo 14 el versículo 33 dice entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios pregunto ¿crees esta noche que verdaderamente Jesús es el hijo de Dios? ¿te gustaría adorarlo en esta hora? ¿cuántos quisieran adorarlo? ¿por qué no nos arrodillamos un momento en silencio todos y le decimos dos palabras a Jesús para adorarle les voy a invitar a hacerlo ¿quieren hacerlo? quizá no todos tienen que hacerlo pero el que quiera arrodíllese adore a Jesús y dígale dos o tres palabras nos sentamos enseguida para terminación del culto Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!